Oh Shanti, Shanti, Shanti Namaste, saludos y muy bienvenidos. Os presento un curso que puede aportar muchísimo a vuestra práctica de yoga si la tenéis y en caso de no tenerlas, os puede abrir una hermosa puerta dorada hacia vuestro interior. En este curso vamos a conocer el mantra, el mantra en su potencial y en su capacidad transformadora de nuestro interior, de la conciencia y como una herramienta para abrirnos al camino también de la música desde una perspectiva espiritual. En este curso vas a poder aprender algunos mantras, cuáles son sus cualidades, cómo enfocarlos en ciertas áreas de tu vida como por ejemplo la abundancia, la disolución de los obstáculos, la iluminación y el despertar de la conciencia y diferentes tipos de formas de trabajar el mantra. Vas a conocer la técnica del Yapa Mala, cómo meditar con un mala y vas a recibir alguna iniciación para practicar con el mantra por tu propia cuenta. Es un curso donde también vas a conocer un poquito más las tres columnas principales de la música, del yoga o el yoga de la música, que es el Bhakti, el Kirtan y el Nada Yoga, que estamos hablando de la devoción del Kirtan o la práctica del canto y el Nada Yoga, que es el yoga de la vibración, conocernos y desarrollar la capacidad evolutiva en términos desde la conciencia como instrumento, la vibración o usándola como vehículo para viajar del reino que conocemos a lo desconocido, lo que sabios llaman el misterio. Es un curso muy completo, comprimido, que te va a dar distintas utilidades que tú puedes integrar en tu práctica diaria y llenar de esa amorosidad, de esa luz, de esa nutrición que tanto, tanto nos da en la práctica para que no sea tan seca o árida, sino que esté llena de amor y autocompasión. En los días que vivimos, el yoga se ha expandido mucho a nivel del asana o de la meditación. No se conoce tanto el mantra, sin embargo, en el marco del yoga, del yoga más antiguo, además, el mantra tiene un papel fundamental para anclar nuestra presencia, para aprender a relacionarnos con nuestra mente y usarla a nuestro favor y, finalmente, para expandir nuestra conciencia o camino a la autorrealización, al conocimiento del ser y de cómo funcionan las leyes de este universo. Va a ser un viaje hermoso y deseo de corazón que hagas ese primer paso y lo descubras por ti mismo o ti misma. Te espero. Namaste. Om Shanti 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 Shanti